Música Se me hace que sí, que sí, se me hace que no veo Se me hace que tu marido no te lo hace como yo Música Una vieja mi totera va a salir de su barca Me dijo a tu compañera salir a la ropa del mar Una vieja mi totera va a salir de su barca Me dijo a tu compañera a la ropa del mar Se me hace que sí, que sí, se me hace que no veo Se me hace que tu marido no te lo hace como yo Música 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 Música